Sí, profe, nosotros desde la guardería somos amigas. ¿Pero la guardería aquí, la de aquí o la de Montebello? Montebello, desde los cuatro añitos. Desde los cuatro añitos, sí, se han sentido trabajando juntas. Si nosotros conocemos a Stephen Vázquez, desde la guardería. Y con Jiner y la hermana de Jiner Narváez, también. Jiner Narváez, hace tiempo no la veo. Ella trabaja en La Brasa Roja, algo así. ¿Con quién más? Con Laura Roldán. Con Laura Roldán también. Si no, que pues Laura se desvió, pero pues... ¿Laura se desvió? No, o sea, se desvió en otras, porque nosotras también éramos muy amigas de iras, pero desde chiquitas, cuando ya entramos a este colegio, como que nos dividimos. ¿Por qué es grupo de ustedes? ¿Con quién se habla más? No, pues ya con nadie. Ninguna vez. No, nosotras dos, pues nosotros le hablamos a los demás, pero así nomás, como Lola y el club. Y con Vanessa Rodríguez, que a veces... sale, no sé. A veces salen con Vanessa Rodríguez. Vamos a comer algo por ahí, pero ya no tanto. Es que ellos se dedican mucho a la rumba, profe, y nosotros ya estamos en otra mentalidad. Usted cambia la mentalidad, ¿no? Ya. Sí, ya nosotros ya, rumba cero. O sea, cero. O sea, sí mucho a trabajo. O sea, ya porque nos toque. Pero así no. Ya nosotros estamos en otro papel, porque es que la rumba no da plata. O sea, de nada sirve que usted le dejara el trago allá a una campina, ¿no? Cambio. Si usted ahorra o plata, ahí la va a tener. Entonces ya cambiamos de perspectiva ante la vida. Ya la divert... Uno se puede divertir, pero no cada ocho días. O sea, uno se puede divertir también paseando, haciendo diferentes cosas. Venga, yo quiero mi video. Sí. ¿Dónde estoy? No.